muy pero que muy buenas querida comunidad hoy vamos a hablar del empleo del trabajo de qué tan difícil es ahora en la actualidad después del confinamiento conseguir trabajo porque hice un vídeo sobre el costo de la vida y la gente se empeñaba en decir sí pero es que el trabajo sí hijo mío hija mía amigo eso era sobre el costo de vida conseguir trabajo otra cosa quédate que pensamos ahora mismo ahora mismo después del confinamiento después de que se acabara el estado de alarma ahora mismo mucha gente está en el arte mucha gente está desempleada mucha gente está cobrando ayudas está complicado conseguir trabajo eso no es ningún misterio esto no es ningún secreto eso no hace falta ser brujo ni ser youtuber ni influencer para saber algo que es de cajón de pino de toda la vida de dios sentido común si tú estás buscando trabajo como pues o como vicepresidente o como presidente de alguna empresa o presidente adjunto pues hijo mío se te va a complicar la vida porque en esos casos obviamente pues cuesta más conseguir trabajo cuesta más conseguir un buen trabajo cuesta más conseguir el trabajo de los sueños de uno el que uno le gusta eso cuesta muchísimo más que conseguir trabajos pues normalitos lastimosamente aquí en españa funciona mucho la cosa que se llama enchufe no sé si te suena la palabra aquí en españa los buenos trabajos los buenos curros los trabajos guay casi siempre casi siempre lastimosamente son por enchufe si es así no es la regla no es la regla pero pero en su mayoría es decir un 80 por ciento de los empleos los huevos los buenos los guapos no trabajos de mierda no trabajos guapos son por enchufe y a raíz de este peo a raíz de la bendita pandemia pues hasta los trabajos de mierda son por enchufe porque la gente obviamente va a tirar para su pana para su amigo para su conocido para su amiga para su hermano para su familiar es así de simple sentido común recordar que la hostelería la hostelería es donde más trabajo hay para los extranjeros recién llegando y la hostelería ahora mismo está llevando pues le está dando pues un coñazote que lo cual pues va a costar que se no tiene porque muchos sitios no tienen el aforo completo la gente no está asistiendo las terrazas no están como antes las discotecas no están funcionando muchas cosas están paradas y por ende y por lógica simple pues el empleo está costando un poco no hace falta ser mago ni ser brujo para entender algo tan simple como eso que el trabajo está difícil si está difícil está complicado pero si usted busca si usted se mueve consigue si usted esa persona que hay no es que yo no me quiero romper las uñas hay que lloró es que yo estudié no sé cuántos másteres y es que yo soy ingeniero abogado físico químico como mis queridos paisanos que lo viven diciendo a cada rato que a nadie le pregunta y lo viven diciendo cada rato que eso molesta eso incomoda y no le dan un coño trabajo y por eso les cuesta tanto conseguir vaya y busque trabajo calladito no hace falta que si usted es ingeniero médico astronauta y tenías un elefante en tu casa ya en venezuela un dinosaurio eso a nadie le importa no se lo comentes a nadie para que para que eso cae mal no lo hagas tengo una actitud tengo un buen trato y se positivo y busca y busca obviamente dentro de la realidad no buscando aquí cosas fantasiosas no yo quiero ser este vicepresidente de google para ver qué país vive todos en qué mundo vives tú tienes amigos aquí no tienes contactos aquí no tienes conocidos no tienes familias no entonces busque por obviamente lo que nadie quiere hacer pues eso es lo que primero que va a salir obviamente aquí está ocurriendo lo mismo que ocurrió en su momento en venezuela con respecto al tema de los estudios te explico porque antes que digas no me comparen no esperate para que entiendan en venezuela se creó demasiadas universidades y demasiado fácil acceso a los estudios por lo cual todo el mundo era abogado todo el mundo era médico todo el mundo era odontólogo todo el mundo era periodista pero no había trabajo no había trabajo de eso y allí el gran problema y el gran dilema aquí es verdad que hay tremendas y estupendas universidades aquí puedes estudiar te puedes preparar es más estás sobre preparado sobre cualificado muchas veces y no hay trabajo para eso ese es el gran problema de españa el trabajo y eso tiene que ver mucho con la mentalidad hay mucha gente mayor hay muchas muchos paradigmas que hay que romper hay muchas tonterías de que no no solamente nosotros y tal y eso obviamente puedes crear nichos y crear vainas que los enchufes que tal recortas el talento no veas las oportunidades hay gente que no le dan la oportunidad y pues si no te has dado cuenta tú te metes en la televisión española tú no ves latinos ni extranjeros en los concursos ni en nada y tú dices qué pasa los latinos no llaman para allá ahí te pongo un ejemplo sencillito de que las oportunidades no son no son tantas ni tan abiertas pero bueno si hay trabajo depende de lo que usted busque depende de lo que usted esté aspirando por supuesto dentro de la realidad tiene que ser realista lastimosamente los extranjeros o los que estamos recién llegando o lo que están recién llegando tienen que hacer lo que casi nadie quiere hacer que es lo que está haciendo la mayoría de la gente en el caso de las mujeres lo tiene sencillo pueden buscar trabajo en una casa pueden cuidar una persona mayor que mira que hay mucha gente mayor muchísima gente mayor en el caso de los hombres pueden trabajar como repartidor o en la obra lo que le mejor le falle que salga pero como repartidor casi siempre hay trabajo vale que en la obra a la obra no es fácil trabajar con las manos eso no es fácil eso es candeloso eso lleva su trabajo y no es nada sencillo porque porque no es lo mismo pues haber trabajado en una oficina y tal y de repente pues recoge escombros mezcla pega subí vaina y ahí la complicación ser puntuales ser puntuales ser serios si usted dice una cosa cumpla si usted queda una hora quede a la obra si usted dijo mira yo bueno yo va a hacer esto hágalo si usted se comprometió cumpla y así créame que se le va a hacer la vida más fácil si usted viene y le dicen quedamos a las tres y usted llega a las tres y media ya por ahí empezamos mal ya por ahí empezamos mal no pero es que no empezamos mal si usted dice no si yo sé hacer esto y luego tú llegas y no sabes hacer te lamentiste ya empezamos mal ya empezamos mal y eso a veces lo hace mucha gente que no es seria con la obra no es seria con lo que dice que supuestamente sabe y luego no lo sabe hacer o que sí sí yo tengo experiencia es mejor que diga no no sé yo aprendo rápido ta 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 buena voluntad pero no veas con cuentos ni con ni con películas ni con fantasmeos porque a la gente se le enfada y es allí donde se complica la cosa para conseguir trabajo o que vaya con una arrogancia desmedida y así bueno entonces los que andan con esa actitud o con esa arrogancia o de creer que se la saben todas o como lo que me vivían escribiendo a mí aquí en el canal para enseñarme a mí cómo hacer mi canal pudiendo yo hacerle ellos porque siempre hay un montón de gente criticando pero poca gente haciendo ves eso aplica para todo porque en todos en todos los aspectos de la vida aplica eso si tú buscas trabajo pues no te puedes poner exigente si tú tienes un capital si tú tienes una profesión si tienes una cualidad que solamente la tienes tú bien por ti pero si no es así si tú eres bien normalito como yo pero yo siguen normal y no tengo aquí cualidades extraordinarias y tengo aquí un 80 ni soy todo hermoso no es un tipo normal y tirando a pero más bien no me puedo poner aquí súper exigente ni súper aquí súper exquisito no no sí porque yo no no voy a hacer porque la gente que viene con esa actitud se le complica la vida y no sólo aquí en españa en todas partes si usted viene con buena actitud si usted viene con las ideas claras créanme que va a conseguir trabajo que está fácil yo nunca he dicho que sea fácil he dicho que hay calidad de vida he dicho que aquí se puede vivir bien jamás he dicho que sea fácil nunca he dicho que sea fácil si no revisa el canal y aprovechas y te suscribes aquí abajo donde está la descripción del vídeo hay un botón rojo le das suscribirte por si no estás suscrito porque muchos por ahí ven los que al ver los vídeos y no estás suscrito ves que aplica para todo algo que yo repito constantemente y no lo hace pues eso aplica para el resto de cosas en la vida suscríbete al canal suscríbete a todas mis redes sociales para que te enteres de todo lo que pasa aquí en españa y sobre todo en madrid recuerda arroba gregorif arroba una alternativa mi página web gregorif puntocom www punto gregorif puntocom allí vas a encontrar cosas actualidad formas de contacto formas de pago tenemos patrio si te gusta el contenido lo puedes apoyar si no pasa nada deja tu like si te gustó si no de tus lágrimas no pasa nada aquí hay para todos si quieres pertenecer al grupo de whatsapp eso es por patria también tenemos uno que gratis gratis por telegram eso te dejo todos los enlaces aquí abajo resumiendo y en definitiva la cosa actualmente no está nada fácil tampoco te puedo dar un veredicto porque esto acaba de pasar esto acaba de pasar la cosa se va a ver realmente después de verano después de verano es que yo te puedo dar una o una visión más objetiva de cómo están las cosas por aquí de momento no de momento tenemos la ilusión del verano del momento tenemos el calor la la fantasía que da el verano el calorcito así que ten paciencia que yo confío en españa yo no soy negativo no puedes apostar a que españa le vaya mal porque entonces nos va mal a todos tenemos que apostar porque españa le vaya bien así a mí no me gusta este gobierno así a mí no me guste tenemos que apostar porque le vaya bien porque si no nos va mal a todos es de sentido común tenemos que ser unidos que no nos gusta pues el juego democrático es así las próximas elecciones usted vote otra cosa punto pero mientras esta gente no estemos saboteando no estemos pensando ni deseando que le vaya mal ojalá le vaya bien para que nos vaya bien a todos y ojo yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace esta gente pero están en el poder que vamos a hacer espero que haya sido de utilidad y que no haya sido tan pesado y que hayas entendido de que yo nunca jamás en ninguna ocasión he dicho que sea fácil esto de emigrar no es para todo el mundo conseguir trabajo aquí se ha vuelto una tarea titánica una faena se ha vuelto complicado y sobre todo un trabajo guapo un trabajo fino trabajos mierderos son lo que más abunda lastimosamente aquí funciona mucho el enchufe el yo te conozco el este conoce aquel que lastimosamente así que deja de estar diciendo no es que no hablas del empleo aquí te lo estoy aclarando nunca he dicho que sea fácil nunca dicho que sencillo y todo es cuestión de ponerse si usted quiere cambiar su vida si usted quiere tener un cambio tienes que ponerte tienes que ponerte quien dijo que sea fácil no me importa nada yo vivo en la nada yo między Dra Walhás desfilé est desfilé desfilé